Hola, ya me voy. Es mi primer viaje. Voy a Monterrey. Voy a conocer y estoy nervioso. Voy a Monterrey. Voy a Monterrey. Y ya llegué a Monterrey. Ah, miren. No lo había visto. Aeropuerto. Ayer se alcanzó a ver. Aeropuerto de Monterrey, Terminal C. El cabello ayuda mucho para todos los climas. La persona que viene por mí es un amigo que hace años que nos dejamos de ver, ¿no? Porque se fue el cabrón. Se vino a vivir a Monterrey y vine por él. Vine a verlo y a conocer esta gran ciudad, ¿no? Y a conocer a otros dos youtubers, amigos míos. Con uno a grabar y con otro a jugar. ¡Suscríbete! 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 Este es una reunión especial Él es mi suscriptor número uno Y vengo a visitarlo, a conocerlo Gracias por suscribirte a mi canal Chido Vámonos Chihuahua otra vez Estuvo bueno, estuvo bueno el viaje Llegó el señor Uber ¿Emocionado? Emocionado ¿Usted qué piensa al respecto de esto señor Uber? ¿Qué le pasó a la idea? Pues que yo pensé que ya estaba en Monterrey Y que me dice este hombre Estás en Apodaca Y pues me sentí triste Porque cuando bajé el avión Decía ahí Monterrey Veníos a Monterrey Sí, yo me sentí así como que engañado ¿Sí me entienden? Te minteó Me engañaron Me engañaron ¿Y traes música de reggaetón? No te creas Llegamos a la mansión Con carmitos Este cuarto Este cuarto está como Como el tamaño de mi Baño ¿Tú creas? Mi baño está más grande Sí, mi baño está más grande Ya llegamos Y vámonos a cenar Porque tengo un chingo de hambre Ya estando aquí Lo que procede es perder la dieta Y con amor Venimos por tacos Los primeros tacos de Monterrey A ver qué tal Esto es la ricura Que estamos cenando hoy ¿Cardos? Aprovecho hermano Aprovecho Ahí caliente Primer mordida de un taco De Monterrey Viscoso pero sabroso Hola Ya acabamos nuestro primer día Fue nada más tacos Ahorita Fuimos a una tienda Mini super Y Ahorita estamos aquí En el techo Está muy rico aquí Está muy rico Porque acaba de llover En la terracita Y estamos viendo lluvia Después de unos capítulos Ahorita ya nos vamos a dormir Mi cara Después de como 5 capítulos De Dragon Ball Y luego Mucho café Ya no puedo Al final no me ayudo tanto el café Tengo sueño Cuídense Nos queremos Nos demostrar así mañana Y Paz Quería ir a rubrar mi cara Cuando ya me he mareado El sueño que me Buenas noches Descansen Me duro mañana Miren los pegados En el techo ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Eso es la sopa? Aquí es la sopa Miren al final del día Encontramos Aquí tengo 150 mil subs al lado Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté gustando mucho este video Les va a encantar la aventura que tuve ya en Monterrey Les va a gustar muchísimo todo lo que vivía ya Así que vayan al siguiente video que les dejo aquí Para que puedan continuar con esta aventura Venga Denle click o Suscríbanse O algo Cool No